¿Qué hacen las maletas fuera del armario? No escucho tus pasos en la habitación de al lado ¿Por qué no hay nadie adentro? Retumba este silencio y nada permanece en su lugar Llegas con prisa y no me quieres Ni mira Explícame despacio lo que sucedió Nunca en nuestra vida me has hablado así Quizás deje de lado Llevarte de la mano y a solas desnudarte el corazón Quédate conmigo Que guardo el tiempo para ti Que no me volverá a pasar Que en realidad nunca me fui Esta vez no se me olvidará contarte Que eres el por sí, mírelo Que tú eres lo más importante Quédate mi voz Quédate mi voz Quédate mi amor Voy a preparar café Volvamos a que el beso que nos dio el verano Yo no puedo olvidar la luz sobre tu piel El mojada Desnudos, abrazados Viviéndonos los labios Volvamos a intentarlo de una vez Quédate conmigo Quédate conmigo Que guardo el tiempo para ti Que no me volverá a pasar Que en realidad nunca me fui Y esta vez no se me olvidará contarte Que eres el pulso en mi reloj Que tú eres lo más importante Quédate mi voz Quédate mi voz Quédate mi amor Quédate Quédate